Antes de buscar dentro de mí Una respuesta a mí Déjame un espacio en blanco así Y me fortalece a ver Suelto una cuerda desde aquí Una letra perdí Antes de buscar dentro de ti La pereza de mí Suelto una cuerda densa en ti Una protesta abierta en mí Una letra perdí Suelto una cuerda desde aquí Una letra perdí 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 Una letra perdí